¿Cómo les va? Muy bien, vamos a seguir con el trabajo práctico de la filosofía kantiana. La idea de hoy es terminar con este tema, pero vamos a ver porque son muchos ejercicios y me gustaría que la explicación les sirva, ¿sí? Así que vamos a tratar un poco. Como les digo siempre, estos videos son para ayudarlas a pensar, no simplemente a memorizar, ¿ok? Bueno, vamos. ¿Corresponden a la intuición humana o divina estos enunciados? ¿Qué es la intuición? Recordemos que la intuición es la facultad de percibir, pero no percibir simplemente como una acción pasiva, sino como parte de nuestro proceso de conocimiento. Veamos entonces la diferencia entre la intuición humana y la intuición divina. Kant no se refiere en este caso a Dios como un ente existente, sino que se refiere a Dios como un ente, digamos, ideal, como ha sido definido por la teología. Bueno, la intuición creadora es la humana. Vamos a marcar con azul los que son humanas, ¿sí? Y después marcamos con rojo los que son... Vamos a agarrar acá el lápiz y vamos a marcar con rojo los que son humanos y con azul los que son divinos. No es creadora, por lo tanto, es humana. Requiere de una capacidad llamada sensibilidad, la humana. Depende del objeto intuido, la humana. Hasta cierto punto conforma al objeto intuido, la humana. Otorga ser a lo intuido. No, ahí no, ya no es humano, es divino esto, ¿sí? Depende de que el objeto le sea dado, la intuición divina no depende de eso. Por lo tanto, marcamos con azul. ¿Es derivada? No, esa es la humana. La que es originaria es la divina. Y la humana sería derivada. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a seguir con esta segunda placa. Vamos a marcar con verdes las verdaderas, ¿sí? Solamente marcamos las verdaderas. El tiempo es la forma de nuestro estado interno. Sí, acuérdense que la forma es algo así como la estructura, como si fuera el molde al cual la materia, que es la realidad externa, que llega a nosotros a través de los sentidos, se tiene que acomodar. Por lo tanto, el tiempo es como ese molde que nos permite acomodar, amoldar, darle forma a la materia que es los datos de los sentidos. En ese sentido, también el tiempo es una forma universal de toda intuición humana, porque todo lo que percibimos, lo percibimos en el tiempo. Lo percibimos, no nos olvidemos de esto, en la duración que va desde el antes hasta el después y que pasa por el mientras. El pasado hacia el futuro y el presente. Eso significa que los objetos del mundo no son espaciales en sí mismos, ¿ok? No son espaciales en sí mismos. La espacialidad es una condición que pone el sujeto humano. El tiempo y el espacio son cosas en sí, tampoco las cosas en sí son incognoscibles. Y sin embargo, del espacio y el tiempo, sí sabemos lo que son. Son condiciones de posibilidad para nuestra percepción. Así como necesito la luz para ver, veo un objeto porque hay luz, no sólo porque hay un objeto. Bueno, para pensar, yo, o para conocer, necesito de la categoría del entendimiento, pero fundamentalmente de las formas puras de la sensibilidad que son el espacio y el tiempo. Por lo tanto, sí es verdadera esta última. El tiempo y el espacio no son propiedades y relaciones de la cosa en sí. No son. Recuerden esto. No son. Esto es verdadero. No son propiedades y relaciones de las cosas en sí. Vamos a la siguiente. El espacio y el tiempo no son conceptos. Verdadera. ¿De acuerdo? Verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque son intuiciones. No son conceptos. ¿No es lo mismo una intuición que un concepto? No, no es lo mismo. El concepto, podríamos decir, es una estructura del entendimiento y la intuición es la forma de la sensibilidad. El espacio y el tiempo no son a posteriori. Es verdad. No son a posteriori. Son a priori. Son independientes de la experiencia. ¿Qué es lo que viene a decir después? El espacio y el tiempo son independientes de la experiencia. Correcto. Si no son a posteriori, son a priori. Y si son a priori, son independientes de la experiencia. Tengan cuidado porque estos ejercicios en realidad el parcial va a tener una de estas consignas, no todas. Y entonces, aunque la pregunta sea igual, la respuesta a veces, la respuesta que se exige es diferente. ¿La experiencia supone el espacio como condición propia? ¿Qué les parece? Pensemos. La experiencia supone el espacio como condición propia. ¿Yo qué diría? Sin el espacio, que es una condición de posibilidad, no podríamos tener experiencia. Por lo tanto, también es verdadera. Cuidado con esta última. ¿Podemos pensar en un objeto sin espacio? No. La condición, justamente, del espacio es que así podemos conocer a los objetos. Sin espacio, no hay objeto. La marcamos con verde. Todas estas son verdaderas, entonces. Muy bien, sigamos. ¿Hay diversos espacios? Claro que no, hay un solo espacio. No se puede, o sea, podemos dividir el espacio, pero no podemos pensar en muchos espacios. El espacio en el que pensamos nosotros tiene tres dimensiones, porque es el espacio de la física de Newton en la que se había inspirado la filosofía de Kant. No se pueden pensar los fenómenos fuera del tiempo. ¿Qué les parece verdadera? ¿Por qué? Porque fuera del tiempo, fuera del antes, durante y después, no hay posibilidad de pensar ningún fenómeno. El tiempo es divisible, pero no hay infinitos tiempos. Es verdad que el tiempo es divisible, pero es falso que haya infinitos tiempos. Acá dice que no hay, por lo tanto, negar la existencia de algo falso es afirmar una verdad, por lo tanto, es verdadera. Vamos a completar estas afirmaciones tachando, si, solamente lo que voy a hacer acá es tachar, vamos a tachar con negro, las que no corresponden. Sin las categorías no serían posibles las intuiciones. Sin las categorías no serían posibles los conocimientos, por lo tanto, tacho las intuiciones. Cuidado con estas respuestas. Nosotros no tenemos experiencia de cosas, es verdad. ¿De qué tenemos experiencias? ¿De ideas? No se puede tener experiencia de ideas, solamente tenemos experiencias de objetos. Las impresiones son el resultado de una construcción teorética o de la energía de los objetos. bueno, lo de la energía de los objetos está bien para ciertas supersticiones. La filosofía de Kant, profundamente racionalista, va a decir que las impresiones son el resultado de una construcción teorética. Las sensaciones son reales o son imaginarias. Las sensaciones son reales. ¿Sí? Las causa la realidad, no la imaginación. Pero es que no me puedo imaginar a Caperucita Roja, imagínatela, pero eso no lo hace real, la hace imaginaria. No es una percepción. Vos tenés una idea de Caperucita Roja o de Batman, pero no tenés la sensación de Batman. Quiero decir, no tenés una sensación científica. A lo mejor podés ver una imagen, pero esa imagen es justamente no real, es ficcional. Las impresiones solas expresan nuestra, dice que no expresan, ¿no es cierto? No expresan nuestra experiencia o nuestra idealidad concreta. Bueno, las impresiones solas no expresan nuestra experiencia concreta. Acá se podría tachar las dos. Esta consigna puede dar lugar a equívoco. Lo que quiere decir es que las impresiones solas no expresan nuestra experiencia concreta, pero también es verdad que no expresan nuestra idealidad concreta. Así que, en este caso, lo que vamos a hacer es dejar las dos como posible respuesta. El pensamiento enlaza o capta lo que de otra manera no sería sino un caos o desorden de impresiones. Bueno, no capta el pensamiento, esto es muy fácil. El pensamiento enlaza, ¿sí? Por eso se llama juicios sintéticos, porque lo que hace es sintetizar o enlazar, vincular percepciones, intuiciones aisladas. ¿El pensamiento constituye, en verdad, su actividad unificadora, el objeto o el concepto? No, 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 constituye al objeto. El concepto es un una un producto del pensamiento puro, pero no una constitución, sino que es una condición, lo mismo que el espacio y el tiempo en las condiciones de posibilidad, el concepto lo es, una condición de posibilidad del pensamiento. Por lo tanto, si es una condición de posibilidad, no lo constituye, sino que ayuda a constituir al objeto. Por eso tachamos el concepto. ¿De las intuiciones puras quién se ocupa? Bueno, muy bien, hay que tachar la dialéctica y la lógica. Se ocupa la estética trascendental. Seguimos tachando lo que no corresponde en negro, ¿no es cierto? La presencia inmediata del objeto, ¿dónde se da? ¿En la idea? No, en la idea no se da. La presencia inmediata del objeto, ¿se da en las categorías? No, se da en la intuición. La deducción metafísica, ¿qué enseña? ¿Dónde funcionan o cuáles son las categorías? Enseña cuáles son, por lo tanto, tachamos dónde funcionan. La deducción trascendental enseña por qué valen objetivamente o explican racionalmente todos los objetos. No, la deducción trascendental enseña por qué valen objetivamente las categorías y entonces acá lo que tachamos es explican racionalmente todos los objetos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible o imposible pensarse en las categorías? En realidad es imposible, por lo tanto, tachamos posible. Como ven, hay unas pequeñas trampas en estos, en estas consignas. ¿Es posible o imposible pensar objetos si no lo pensamos como unidad, multiplicidad o totalidad? Bueno, no podemos pensar un objeto independientemente de su condición de unidad, multiplicidad o objetividad. Cuando pienso, por ejemplo, en un árbol, puedo pensar en todos los árboles, en algunos árboles o en un árbol. Por ejemplo, en todos los árboles del mundo, esa sería la totalidad. En algunos árboles, por ejemplo, en los de la calle Yrigoyen, esa sería una multiplicidad. o en el árbol que tengo junto a mi ventana. En ese caso, estoy pensando como una unidad. Entonces, ¿es posible o imposible? Es imposible, por lo tanto, tacho posible, es imposible pensar ningún objeto si no se lo piensa como unidad, multiplicidad o totalidad. ¿Qué hace el entendimiento? ¿Produce representaciones? No, enlaza representaciones. Seguimos con la deducción trascendental de las categorías. Las formas del juicio que derivan de los tipos de síntesis del entendimiento son 12 o 3. La respuesta correcta es 12, por lo tanto, tacho 3. Las formas del juicio son a priori o a posteriori. Como las formas del juicio son independientes de la experiencia, no pueden ser a posteriori, por lo tanto, tacho a posteriori. Los actos o acciones del pensar puro dan unidad o multiplicidad al enlace entre sujeto y predicado. No pueden dar multiplicidad, dan unidad. ¿Por qué no pueden dar multiplicidad? Bueno, pensemos que si yo intento dar multiplicidad, la generalización que implica el lenguaje sería muy difícil. Para que haya generalización tiene que haber unidad. Por ejemplo, cuando digo la bandera es roja, estoy enlazando una experiencia, una experiencia. Pero si quisiera enlazar muchas experiencias, no podría decir la bandera es roja, sino que no podría, me costaría mucho pensar por ejemplo sin la categoría de bandera o sin la categoría de color de bandera. ¿Las representaciones pueden ser referidas a una conciencia plural? No, bueno, ese es el problema de la multiplicidad. Tienen que ser referidas a una conciencia única. Si de algo sirven estas clases es para entendernos sobre un tema muy abstracto, muy difícil, pero que sin embargo tenemos la posibilidad, como han tenido todos los estudiosos de Kant de todos los tiempos, de entendernos. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una conciencia única. Somos personas distintas. Incluso cambiamos de humor constantemente. Pero nuestra capacidad de conocer está organizada de tal manera que todos los sujetos construimos, esto es lo que dice Kant, ¿cierto? Construimos el saber de la misma manera. Por supuesto, no del saber enciclopédico, no del saber informativo, sino el saber como elaboración de la conciencia, elaboración de nuestra conciencia frente a la realidad que nos circunda. Por eso es que la conciencia psicológica, ¿ustedes qué dirían? ¿Es instantánea? Sí. ¿Es aditiva? Sí. Lo que no es es mediada y fragmentada. La conciencia trascendental abstrae, busquen en Kant la diferencia entre conciencia psicológica y la conciencia trascendental. La conciencia psicológica es la conciencia de cada individuo, que como ustedes ven, es instantánea. En cambio, la conciencia trascendental no es de cada individuo, sino es la condición de posibilidad de que un individuo sea sujeto de conocimiento. La conciencia trascendental establece conexiones, no abstrae conexiones, las establece. ¿Las conexiones están dadas en la realidad? no. Así como necesitamos de las intuiciones del tiempo y el espacio para percibir los objetos, así en nuestro pensamiento hay la capacidad de establecer conexiones entre entidades o entre ideas, entre representaciones, que probablemente en la realidad nunca estén ni siquiera muy cerca. Vamos a tachar lo que no corresponde acerca de la deducción trascendental de las categorías. La conciencia trascendental constituye ese plexo coherente de fenómenos que llamamos naturaleza. ¿Sí? La naturaleza es plexo, significa organización, totalidad de fenómenos que llamamos la naturaleza. ¿La naturaleza está ahí afuera? Sí, pero lo que nosotros conocemos de la naturaleza depende de la conciencia trascendental que lo constituye como tal a los fenómenos. En este momento estamos padeciendo el coronavirus. Sabemos de qué se trata pero no sabemos cómo se origina, no sabemos cómo se cura, etc. Bueno, a medida que la ciencia avance conoceremos más de la naturaleza de lo que conocemos hoy. Pero hoy por hoy hay cosas que no sabemos. Sabemos que están ahí afuera pero que necesitan una investigación digamos profunda. La psicología supone que el mundo de la conciencia se constituye o ya está dado en la conciencia. No, la psicología no la filosofía, no Kant. Los psicólogos suponen que el mundo de la experiencia ya está dado en la conciencia. ¿Por qué? Porque la psicología que estudia la conciencia empírica no supone cuáles son las condiciones de posibilidad sino que las da como un hecho, no como condiciones sino como un hecho. La constitución universal de todo sujeto humano ¿qué permite? Que podamos tener un conocimiento universal y por eso objetivo. Si bien la construcción del conocimiento es la construcción del sujeto, no por eso deja de ser objetiva. ¿Por qué? Porque la constitución universal de todo sujeto humano significa que todos elaboramos de la misma manera o con las mismas condiciones la experiencia sensible. ¿Qué hace la percepción trascendental? ¿Sintetiza o descompone la multiplicidad dada en la intuición? La respuesta sería que la percepción trascendental no descompone sino que sintetiza, no analiza sino que vincula. ¿La percepción trascendental constituye la razón o constituye la naturaleza? No, no tiene sentido que constituya la razón. La razón es una facultad podríamos decir que para Kant no puede ser explicada en los términos de la razón pura, solamente puede ser explicada en términos de la dialéctica trascendental que es la rama especulativa metafísica de la filosofía. ¿El entendimiento es el creador de la experiencia o es creado por la percepción? No, el entendimiento crea, crea la experiencia, no es creado por nada y la percepción no crea nada, la percepción es simplemente sensibilidad. La razón comprende sólo lo que ella misma produce según su proyecto. Las categorías puras no nos ayudan a comprender, nos ayudan a formar el juicio. Pero para comprender necesitamos tener un proyecto y esto se aplica perfectamente a la filosofía o a la matemática. Si vos no tenés un proyecto claro de para qué estudiás esto o qué significa por ejemplo una ecuación muy difícilmente puedas comprenderla. Así como están ahí los virus y no sabemos qué son ni cómo actúan, bueno, así nos pasa con el resto de la naturaleza. Si no tenemos el proyecto de conocer no vamos a poder emitir juicios de conocimiento, no vamos a poder comprender de qué se trata ese fenómeno. la razón para conocer debe trazar un proyecto de la naturaleza del ser de los objetos de la experiencia o no necesita. No, la razón para conocer debe trazar un proyecto por lo tanto tacho no necesita. y con esto terminamos por lo menos el video de hoy y nos van a quedar algunos ejercicios para la próxima vez. Según los postulados del pensar empírico ¿es posible, necesario o real cada uno de estos estados? Un litro equivale a la centésima parte de vamos a poner los posibles con lila, un litro equivale a la centésima parte de un hectolitro esto es necesario por lo tanto lo vamos a marcar con verde. Los niños sobreprotegidos se convierten en adultos inseguros ¿qué les parece? ¿es necesario esto? No, esto es real o en todo caso es posible vamos a marcarlo como posible ¿sí? porque no todos los niños protegidos se convierten en adultos inseguros. Fíjense la diferencia entre las líneas telefónicas se enlazan mediante conexionado por cable y los niños sobreprotegidos se convierten en adultos inseguros. Esta de los niños es una hipótesis en cambio la otra es un hecho como es un hecho entonces es real y si es real lo vamos a marcar con negro por ser real. ¿El instituto 10 tiene su sede en Belgrano y Moreno de Tandil? Sí esto no es ni algo necesario ni algo posible es algo real por lo tanto lo marcamos con negro. Los hijos de los mismos padres son hermanos entre sí ¿qué dicen ustedes? que es necesario esto no puede ser de otra forma ¿verdad? en 2050 la población mundial será de 10.000 habitantes 10.000 millones de habitantes ¿qué les parece? ¿es posible esto? Sí ¿es real? no porque en 2050 no estamos todavía entonces como es posible vamos a marcar ahora no recuerdo con qué color estaba marcando si es posible lo vamos a marcar con verde pero es posible un motor diésel requiere gasoil como combustible esto es necesario porque justamente el motor diésel significa que funciona gasoil el alimento es indispensable para la salud y estabilidad de los seres vivos esto es un hecho no es necesario sino que es un hecho es real y si es real entonces lo vamos a marcar como marcamos o lo vamos a marcar con otro color porque ahora no recuerdo con amarillo pero es real ¿sí? bueno con esto terminamos el el video de hoy la semana que viene subo la parte siguiente nos quedan unas cuantas consignas para resolver es real un auto es real lo vamos a marcar es real